Pues nos alegramos por un lado de que no le hayan dado la razón a Castilla-La Mancha y nos indigna por otro, valga la expresión, el que Castilla-La Mancha, en vez de reflexionar, entender que era una medida completamente injusta y dejar de marear la perdiz y echar la orden para atrás, lo que hace ahora es recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Eso es una demostración total de que no quieren resolver el problema porque, ojo, que este problema no solo lo estamos peleando porque sea ilegal, lo estamos peleando porque es injusto. Antes de hacer ningún recurso ya estábamos en la calle, los 21 puntos de centro de salud de toda la región porque lo considerábamos completamente injusto, que desamparaba y desprotegía nuestra salud. Por lo tanto, el tema no se resolverá solo en los tribunales, sino solo cuando la Junta de Comunidades de Marcha Atrás.